17 de febrero del 2013, el día de las elecciones se acerca. 15 millones de habitantes, 11.380.725 electores en territorio nacional y 285.753 en el exterior. El voto es un elemento de la democracia para elegir a tus representantes, quienes deberán garantizar lo mejor. Para ti, para tus hijos, para tu familia, para tu barrio, para tu ciudad, lo mejor para el país. ¿Qué debes hacer? Informarte, pensar y debatir. Después puedes elegir. Si estás informado, tu voto es un voto responsable. Todo lo que sientes. Eso que quieres y defiendes con pasión. Eso que piensas y guardas en tu corazón. Lo expresarás con tu voto. Tu voto decide el presente y futuro para todos. ¡Tu voto por Ecuador!